Esto es por si un día no estoy Por si me voy Perdonen mis pecados Sé que soy la oveja negra Hola mamá quiero decirte que te amo También quería decirte que si tu perdón me gano No fue mi intención lastimarte tanto tiempo Antes de despedirme te digo que lo lamento Recuerdo nueve meses que estuve en tu vientre Y mírame ahora ya soy un joven de veinte Te doy las gracias por haber sido mi madre La única persona que aguantaba mi desmadre La que no dormía cuando no llegaba Las cuatro, las cinco y despierta me esperaba La que lloraba cuando me veía llorar La que reía cuando me veía carcajear Mamá tú eres la mejor no cabe duda Gracias por pedirle que me cuide a tus zancudas Grábate en tu mente las palabras de tu hijo La quiero un chingo jefa aunque haya sido un canijo Jefito has sido a toda madre conmigo Aparte de mi padre lo considero mi amigo El que me da el consejo pa' llegar a viejo Miles de sermones pero al chile no me quejo Porque yo sé que quieres lo mejor pa' mí Y yo voy a ser lo mejor pa' demostrarte a ti Que has sido el mejor padre, que lo has hecho bien Sabes que te quiero y sé que me quieres también Me has visto tras las rejas y he tirado en cama Y por hacerme un paro te gastas tu lana Te miro tus canas y en cada una Recuerdo cada momento que estuve en la cuna Sé muy bien que yo no soy lo que tú quisiste que fuera Pues me la pasaba afuera Si tienes un problema no estás solo estoy contigo Espera llegar a una nueva era Sé muy bien que soy la oveja negra el que causa problemas Y también el que pide perdón a través de sus temas Hoy quiero decirle a mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano Yo cuánto los amo Y que el día en que me muera me lleven mariachis y no ramos Carnal, no, siga en mi camino Que hace tiempo que ya lo he perdido Como dijo Rapsus, yo te lo digo Cualquier paro pídemelo, soy tu amigo Cuentas conmigo pa' lo que sea Si te molestan estoy listo pa' la pelea Nada más no hagas lo mismo que un hice yo Sacarle lágrimas a mi mamá de dolor Pórtate bien, cuida a la jefa Consuélala, por si un día caigo tras las rejas No quieras ser como yo, yo estoy mal Tú sigue como vas, te quiero un chingo carnal Si llego a faltar, cuida a mi bebito Dile a mi novia que yo estaré con Diosito Y oye, perdón por los chingazos Solo te pido que no andes en malos pasos Princesa, hermanita mía como has crecido Recuerdo el primer día en que te vi cuando habías nacido Te llené de besos y también de abrazos Y te prometí que siempre cuidaría tus pasos Por eso soy enojón, regañón Cabrón, porque te amo de corazón Y no quiero que te pase nada malo Yo sé muy bien que estás orgullosa de tu hermano Y a pesar de que eres la hermana menor Me cuidas y no me dejas salir del cantón Te prometo ya portarme bien pa' que sonrías Y dejar lo que un día dije que dejaría Sé muy bien que soy la oveja negra El que causa problemas Y también el que pide perdón a través de sus temas Hoy quiero decirle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y mi hermano Yo cuánto los amo Y que el día en que me muera me lleven mariachi no ramos Es el tupol Frase suelta es producción Oh, 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 oh